Hoy tenemos un servicio que sigue operando y que el municipio toma de cero el que una empresa de clase mundial haya tenido el servicio y de un día para otro pues prácticamente el municipio se hace cargo de un servicio pues ahora sí que faraónico porque son 350 mil cuentas pero simplemente les daba unos datos, al día de hoy se han reparado más de 28 mil fugas, más de 12 mil desasolves es decir, estamos muy por encima de los números que había con la ex concesionaria entonces pues para mí es un saldo positivo reconociendo que falta mucho por hacer Ustedes saben que nos ha gustado trabajar de cerca con la gente y creo que la mejor manera de llevar un informe no es esperar a que la gente vaya sino acercar el informe pero sobre todo en las zonas como esta donde hay testimonios de nuestro trabajo les hablé de muchas de las canchas que hemos realizado y que pues la gente conozca que es lo que se está haciendo con sus recursos con sus contribuciones, con sus impuestos pero sobre todo porque queremos que la gente no se tenga que trasladar acercarle lo más que se pueda no solo al gobierno sino también el acceso a la información hemos quedado a deber en el tema de las calles, estamos quedando a deber ahorita en el tema de embellecer los camellones pero lo reconocemos y nos vamos a poner las pilas porque también es un tema de información el decir bueno, ¿dónde nos falta? ¿dónde tenemos que invertir más? ¿dónde tenemos que trabajar más? y eso es parte pues también de un informe pero pues si hay que venir de frente a la gente hay que dar la cara y que no nos digan que solamente venimos cuando queremos el voto porque la democracia es un ejercicio de todos los días